¡Ven con su ojo de cristal, y tienen todas las reglas del mar! ¡Ay, este bendito amor, tú eres la reina! ¡La reina sin tesoro, sin piedra! ¡De mi señora Madre! ¡Holga! ¡Golales, Marantillas, Santa Marta y Cartagena! ¡Golales, Marantillas, Santa Marta y Cartagena! ¡Golales, Marantillas, allá en el Cabo de la Vena! ¡Qué van pasando! ¡Los caracoles, rosa y colores, qué van pasando! ¡El moro, Marantillas! ¡El moro, Marantillas, ¡ spot, slime, ¡con usted! ¡Los caracoles,ển ¡¿ Image de cale? ¡Los caracoles, con gum! ¡Los caracoles y nos da fácil! ¡Los caracoles ycial